Campañas electorales silenciosas y reducidas a tres días de las elecciones presidenciales de este 7 de noviembre es lo que aprecia la ciudadanía en el país, un panorama totalmente diferente en comparación a los comicios anteriores. Geraldine Domínguez con el reporte completo. Este es el ambiente que se percibe en la capital, en la recta final de las elecciones presidenciales en Nicaragua. La campaña de los seis partidos políticos que participarán este próximo 7 de noviembre es atípica en comparación con años anteriores, en las que hubo más agitación y se tenía un claro adversario para disputarse la presidencia con el mandatario Daniel Ortega. Hoy, el panorama es diferente. A criterio del analista político y abogado Edgar Parrales, es que ninguno de los candidatos representan seguridad. La campaña se desarrolló. Los partidos políticos tenían sus caravanas, tenían sus puntos de encuentro, donde hacían manifestaciones con su gente. Había, digamos, pancartas por muchos lugares, había los grandes rótulos de los distintos partidos. Había cierta, digamos, agitación electoral. Había todo un fermento, todo un fermento, una ebullición electoral. Ahora, nada. Hemos visto a los Zoom, en el Canal 10, precisamente, una comparecencia única de cada uno de los distintos candidatos. Una vez y ya está. Aparte de eso, se escucha en alguna emisora un mensajito ahí breve, pero una cosa que no trasciende, que no tiene impacto. Aparte de que ya la gente, digamos, se dice, bueno, ¿y para qué vamos a estar desgastando, apoyando a esta gente? Que no quisieron sumarse a la lucha de la oposición, que no representan nada. ¿Por qué estos mismos partidos que van contra Daniel Ortega ahorita son los que participaron en el 16, que quedaron de diputados muchachos, no? Otra situación jamás vista en la historia del país previo a las elecciones es el encarcelamiento de siete candidatos a la presidencia. Este fenómeno de encarcelar a precandidatos electorales en el número más, en la cantidad masiva en que lo hicieron, es algo totalmente inédito en la historia electoral de los países. ¿Es un fenómeno? No, yo no conozco, al menos yo no conozco caso alguno en que hayan, digamos así, masivamente suprimido a precandidatos electorales, y no solo a ellos, sino que hayan también suprimido a partidos políticos existentes que les hayan quitado la personería jurídica. Honduras será el segundo país centroamericano que realizará elecciones presidenciales en el mes de noviembre, con la diferencia que no hay candidatos presos ni se ha acuartado la libertad de expresión, explicó el periodista Efer Guerrero. Las elecciones en Honduras siempre son inciertas, hoy puede estar ganando el partido oficialista, mañana puede estar ganando la oposición, y estamos en ese sube y baja de quién va a ser el próximo presidente de la nación. Repito, hasta el momento no ha habido represión por parte de las autoridades hacia la prensa, no ha habido represión ni ha habido tampoco libertad o coartar la libertad de expresión a los medios de comunicación que expresamos nuestra opinión a favor o en contra del gobierno, a favor o en contra de la dirigencia opositora. Y bueno, lo que nos queda es esperar, como ciudadanía hondureña y sobre todo como medios de comunicación, no perder nuestro objetivo que es informar a la población. En Nicaragua, a partir de este jueves, entra en vigencia el silencio electoral. Pese a que el arranque de la campaña estuvo marcada por normas dictadas por el Consejo Supremo Electoral, que orientó evitar concentraciones masivas y caravanas, al único candidato que se le ha visto recorriendo las calles fue a Walter Espinosa del Partido Liberal Constitucionalista, acompañado por un reducido número de simpatizantes. Mientras el partido de gobierno permanece en una campaña electoral con comparecencias seguidas con la adquisición de buses rusos y también haciendo entrega de viviendas de interés social y proyectos de mejoramiento vial. En Acción 10, Geraldine Domínguez.